Sí, el médico tenía una incapacidad y el médico decidió de trabajar en forma privada, me parece. Es algo que ahí consta la incapacidad que tiene el médico y él se presentó, él trabajaba de manera privada y él quiso seguir trabajando. Pero acuérdense que nosotros no obligamos a la gente a que siga trabajando con incapacidad. Y como les dije hace un momento, nosotros no tenemos desabasto de medicamento contra la influencia, al contrario, estamos reforzados. ¿Delegado usted, incapacidad, la solicitó especialmente por presentar influencia? Sí, claro, él acudió, están los registros donde él acude al hospital y efectivamente le diagnostican eso y ahí consta su incapacidad. Y él decidió ir a trabajar de manera privada, es la verdad las cosas. Sí, sí tenía influencia. ¿Se habla de otros fallecimientos? Por eso se le dio la incapacidad, si no, no se le hubiera dado. ¿Se habla de otros fallecimientos de pacientes y también de personal médico? No los tenemos registrados.